En todos los sentidos, por eso uno recuerda mucho el año 99, 2000, cuando se lanza el plan Bolívar 2000 y salen los soldados, los militares de sus cuarteles a construir con el pueblo, a generar infraestructura con el pueblo y allí bueno, esa oposición golpista se burló de los militares, se burló de ellos y hoy vemos la realidad, están en la vanguardia de la defensa del pueblo los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y allí los veíamos dándole la palabra al pueblo, a la comunidad, a la señora que pedía no especular y nosotros le hacemos de nuevo un llamado desde lo más sincero del gobierno bolivariano a los empresarios, a los comerciantes, por favor cumplan con esta ley, cumplan con la ley de precios justos porque si no cumplen, bueno, va a llegar la inspección, van al día de hoy 3.218 inspecciones afortunadamente en el 79% de los casos hay cumplimiento de esta ley, es decir, no hay irregularidades pero en un 20% en productos que son muy sensibles y que tienen un gran impacto y distorsionan todos los, o varios sectores de la economía venezolana hemos diagnosticado, bueno, que allí hay incumplimiento, irregularidad nos hablaba Dante, como Ministro del Comercio, fue en un comentario esta compañera de la superintendencia, ahí veíamos a los inspectores de la presidencia veíamos a los equipos de los ministerios, de la Fuerza Armada, del Poder Popular incorporado usura, es la falta que allí se determinó que dice la ley en su artículo 60, la ley de precios justos quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de 4 a 6 años esto está aquí, usted no puede quejarse si llega a la inspección, corrobora que usted está incurriendo está recibiendo una contraprestación es decir, una ganancia notoriamente desproporcionada y le cae pena de prisión a usted, dueño de ese comercio guerra avisada no mata soldados, eso es un refrán pero aquí no solo está avisada sino que es ley de la república usted tiene acceso a esta ley desde enero de este año ley aprobada con los poderes habilitantes del presidente Maduro y no se justifica a menos que usted sea un estafador y un ladrón del pueblo que usted esté incumpliendo con esta ley yo quisiera un comentario del ministro